Entre, por favor. Hola, ¿cómo están, niños? ¿Están listos para la oración de la tarde? ¿Y dónde están sus libros de oración? ¡Oh, mi Dios! Esto es realmente malo. No deberían estar preparados siempre, ¿no es así? ¿Quiénes son las vírgenes insensatas? Oh, esa es mi chica. ¿No conoces la historia de las vírgenes insensatas? Voy a contarles la historia a todos, ¿bien? El matrimonio de los judíos se llevó a cabo en tres etapas durante un largo periodo de tiempo. Cuando la pareja todavía era joven y el compromiso fue arreglado por los padres, a veces con la ayuda de un casamentero. En segundo lugar, hubo una ceremonia de esponsales celebrada en la casa de la novia. La pareja intercambió sus votos y el novio le dio regalos a la novia. Este periodo duró uno o dos años, pero la novia continuó viviendo con sus padres. Durante este tiempo, se decía que la novia estaba prometida o era el cónyuge del joven. La cena de matrimonio vino después. Por lo general, sucedía por la noche. El novio y sus amigos llegaron a la casa de la novia. Ella llevaría un velo grueso. Ella y sus amigas acompañaban al novio y a sus amigos a la casa de su padre. O podía ser en un salón más grande donde tendrían lugar las festividades. Y se firmaría un contrato. La novia y el novio pasarían tiempo juntos. Y luego la novia permanecería sola durante siete días. Al final de la semana, la novia regresaba al novio. Se quitaba los velos para que todos pudieran verla. Si los jóvenes nunca se hubieran casado, la fiesta duraría siete días. Si ella fuera viuda y volviera a casarse, duraría tres días. Durante el tiempo de Jesús, hubo una boda. Había diez vírgenes esperando que viniera el novio. Posiblemente ellas estaban en la sala de la boda esperando. Como era de noche, todos tenían lámparas con aceite. Y las lámparas ardían brillantemente. Ellos esperaron y esperaron toda la fiesta. Y una a una se durmió. Entonces escucharon a alguien que llamaba. ¡Aquí está el novio! ¡Sal a conocerlo! Entonces, una a una se fueron levantando poco a poco. Pero algunas de las lámparas comenzaron a apagarse. Cinco de las chicas estaban preparadas para tal evento. Habían planeado con anticipación y anticiparon el retraso. Tenían aceite extra para agregar a sus lámparas. Fueron muy sabias al estar preparadas. Las otras cinco vírgenes no tenían preparado el aceite extra. ¿Podrías compartir el aceite? Puede que no haya suficiente aceite. ¿Por qué no vas y compras un poco a alguien que lo tenga en venta? Las demás vírgenes se fueron a buscar un comerciante que les vendiera aceite. Mientras, si habían ido, llegaron los novios. Y las cinco muchachas sabias y el resto de los invitados de la boda entraron y cerraron la puerta. Las cinco muchachas tontas regresaron. Gritaron para que alguien les abriera la puerta. Pero lamentablemente no había forma de que ingresaran. No pueden entrar, no las conocemos. Muy bien. ¿Qué aprendieron de esto? Debemos estar listos para aceptar a Dios en nuestro corazón. Necesitamos prepararnos bien. Y ser puros de corazón. Necesitamos estar siempre listos. Necesitamos llevar siempre nuestros libros de oración. Todas fueron respuestas correctas. Entonces, a todos les daré un rosario. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Déjenme decirles que necesitamos estar bien preparados para recibir a Dios. Hay muchas ideas sobre el significado de esta parábola. Pero una idea parece ser muy clara. Necesitamos vivir nuestras vidas de tal manera que siempre estemos listos para el regreso del Señor o para el final de nuestras vidas. No se trata solo de recibir a Dios, sino que también deben estar preparados en cualquier actividad que hagamos. Estos estudios pueden ser estudios o obras que estemos haciendo, ¿bien? Sí, Padre. Es todo por ahora. Prepárense para las oraciones. Vamos todos a la iglesia a orar.